Muy buenas tardes para todos y todas. Nos encontramos hoy 20 de Armanso en esta actividad que hemos llevado a cabo desde el Observatorio de Discapacidad de la Provincia de Mendoza, que lo llamamos las personas con discapacidad, le hablamos a la sociedad. Y lo que hemos hecho, hemos presentado un informe sobre cuál es la situación de las personas con discapacidad en la provincia y en el país en general. Sobre todo hemos marcado cosas como muy importantes sobre el presupuesto de la provincia de Mendoza sobre discapacidad, el presupuesto 2021, sobre cuál es la situación en la que se encuentra la defensoría de las personas con discapacidad, cuál es la situación habitacional de las personas con discapacidad en la provincia. Y también sobre el tema de algo que nos importa mucho como personas con discapacidad, que es sobre el cupo del 4%, que según las respuestas que hemos recibido desde el informe del gobierno provincial, es que el cupo se cumple, pero no nos han dicho en base a cuánta población y cuántas personas, sobre cuántas personas con discapacidad hay trabajando para el Estado. Nos ha generado muchas dudas las respuestas que hemos recibido, tanto en el tema habitacional como el tema del cupo laboral. Y la idea, el objetivo puntual de esta convocatoria, donde convocamos a transportistas, acompañantes terapéuticos, profesionales de la salud, todos los familiares, todo lo que involucra en el contexto, en el entorno, perdón, de las personas con discapacidad. Creemos que la idea fundamental que siempre proponemos del observatorio es formar el colectivo de las personas con discapacidad en la provincia de Mendoza, ser una fuerza política y poder garantizar que nuestros derechos se empiecen a cumplir, por sobre todo la convención de los derechos de las personas con discapacidad y aplicar, llevar a la práctica el modelo social de la discapacidad, que es el modelo en el que todas las personas con discapacidad, familiares y organizaciones, apostamos y queremos que se cumpla. Así que nada, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ángeles Fredes, pertenezco al Observatorio de Discapacidad Mendoza y quiero agregar a lo que dijo Mónica, unos datos o un dato que es muy importante, que es el presupuesto 2021, el cual ha tenido una reducción del 12%, o sea, en contramano de la inflación, todavía tenemos un 12% menos, en la provincia de Mendoza se destina entonces, según este presupuesto, 3.050, casi 3.050 pesos anuales por persona con discapacidad. Esto da un número alrededor de 254 pesos por mes. Quiero repetir este dato porque entonces la provincia en el presupuesto 2021 destina 254 pesos por mes para las personas con discapacidad. Esto nos parece muy grave y desde el observatorio pedimos que esto se revea, que esto se modifique. Y les paso con un compañero que va a dar el cierre. Muchas gracias compañera. Mi nombre es Marcelo Elizondo, también pertenezco al Observatorio. Contarles un poquito de la defensoría, de la preocupación que nos deja a las personas con discapacidad, que pedimos que el gobierno legitime a un nuevo defensor que llame a una elección como corresponde, tener un defensor legítimo. En este mismo sentido pedimos que la defensoría y su institución se defiendan ya que es nuestro mayor capital para las personas con discapacidad, ya que ella, la defensoría mencionada, va a ser la que nos va a defender y va a garantizar nuestros derechos individuales y colectivos de las personas con discapacidad. Entonces reitero, pedimos que la defensoría sea legítima, que se elija un nuevo defensor y que este organismo funcione con la autonomía que debe tener de cualquier gobierno y de cualquier color político. Siempre en defensa y en derecho de las personas con discapacidad. Y bueno, para finalizar, déjame invitar a todos quienes quieran participar del observatorio y del colectivo, están totalmente invitados. Como decimos siempre, nada sobre nosotros sin nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias!